Una felicidad enorme poder estar acá, me hubiera gustado quizás venir desde el inicio, pero bueno, el tema del Mundial también me dio un poquito más de descanso, unas semanitas más y bueno, también el hecho de hacer la visa ha llevado otro tiempo para poder llegar al club. Más que nada, a la hora de hablar de institución, Valencia tiene un peso y un nombre muy importante acá en España y en toda Europa, ni hablar en el mundo, así que yo creo que es un desafío muy importante para mí, para mi carrera en lo personal, así que yo creo que las diferencias son muchísimas, después en lo deportivo también, me ha cambiado mucho la intensidad que proponen los entrenamientos, el cuidado, pero bueno, es un paso importante, ojalá que esto sirva para el futuro. Siempre digo que prefiero que hablen de mí a la hora de verme jugar, nunca me caracterizo yo misma, pero siempre digo que soy una jugadora muy aguerrida, que nunca da por perdida una pelota, que me gusta hacer jugar al equipo, soy quizás una que siempre tiene el arco entre ese Giseja, no me considero una delantera, pero bueno, soy de esas del medio de campo muy ofensiva. Estamos entrenando muy bien, es una idea que también tiene Irene para hacia nosotras, así que es muy importante poder, que todas se sientan parte de que la que haga el gol sirva desde atrás hacia adelante. Como vos me dijiste el cambio que tuve desde vuelo hasta acá, me ha sorprendido muchísimo, no solo el torneo o este triangular que se jugó, sino desde los entrenamientos, yo creo que Valencia va a aportar muchísimo en esta liga, apuesta muchísimo, hubo incorporaciones muy buenas y bueno, también tenía una base que es muy importante para sostener a este equipo. Está con muchísimo la idea de tener una identidad, de que el grupo se sienta parte y crea, crea que tenga una identidad de juego y también de personalidad, de unión, de compañerismo, yo creo que eso es mucho más importante que festejar un gol para mí. Pero bueno, la verdad que los entrenamientos lo vienen manejando muy bien, así que yo creo que el inicio de la temporada va a ser increíble para nosotros. Hay mucha renovación, desde jugadora que está hace años acá hasta yo que soy nueva, esas ganas de competir y de querer luchar y de querer ganar siempre. Así que la llegada de este nuevo cuerpo técnico le ha dado también un plus al equipo. Mi primer objetivo ahora es poder brindarle todo lo que puedo darle al club. Que nos acompañe y que va a ser una muy buena temporada, la liga está creciendo año tras año, es muy importante tener a la afición que te siga y que te apoye no solo de local, así que bueno, ojalá que se puedan acercar siempre y que bueno, que vengan con la misma ilusión que tenemos nosotras.